Los trabajos que se han hecho acá es una cabal muestra de lo que es trabajar en equipo entre el gobierno de la provincia y una intendencia. Y en este caso todavía una muestra más cabal, porque ni siquiera somos del mismo signo político. Creemos que para la educación de los chicos no hay que tener diferencias político-partidarias. Los chicos no tienen partido político, los chicos son bonaerenses. Felices, felices que estemos inaugurando este edificio ahora, este día tan importante para toda la comunidad educativa acá de la Escuela Primaria Nº 1, Melchor Echagüe, de la ciudad de San Nicolás. Y bueno, sí, se ha hecho una escuela prácticamente nueva, un edificio histórico, conservando la fachada, conservando lo cultural. Cuando se inauguró este edificio, que creo que fue en 1915, su director hizo acuñar una moneda que decía algo así como, sin educación no hay república. Esa moneda hoy sigue absolutamente vigente. Tenemos que seguir educando para la república.